Mis ojos se nublan, el llanto me tapa la vista Y creo que quiero quedarme en esa niebla Y no ver nunca más Solo quiero ver cosas lindas Y el agua mansa Yo no quiero esto, mamá Me prometiste que estas cosas no pasaban Pero mamá, no estás acá y te extraño Y extraño a Rin Y soy chiquita Te digo que Rin Que no quiero más muertes Que no quiero morir yo también Me decís que Rin seguro se hizo mariposa ya Y que anda por ahí volando Y si bien la extrañamos La dejamos volar tranquila Porque nosotras Le pedimos alas al cielo Pero no nos las dio todavía Aquí tienes miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!